... Estamos en la estación experimental agropecuaria de Inta Bordenave con la médica veterinaria María Gabriela Rodríguez. Gabriela, para que nos cuentes un poquitito, sabemos que estás trabajando o colaborando en la unidad experimental de producción de invernada. Y que nos cuentes puntualmente cuál es el tratamiento sanitario que se le está haciendo a estos animales, ¿no? Sí, este, mira, bueno, ya desde el año pasado estoy colaborando con este grupo de animales. Lo que hacemos es una sanidad preventiva. Cuando los animales ingresan al sistema, les damos vacunas para prevenir las enfermedades infecciosas. Siempre les damos dos dosis para que la respuesta inmunitaria sea mejor en estos animales. Y después lo otro que hacemos es mensualmente hacer un seguimiento parasitario. Tomamos muestras de los animales de materia fecal. Y entonces ahí hacemos un recuento de la cantidad de huevos de parásitos por gramos de materia fecal que hay en los animales. Y con eso nos sirve para diagnosticar cuál es el problema. Desde ya que, o sea, lo que nosotros vemos en lo que contamos, los huevos que contamos de parásitos en la materia fecal de los animales es un porcentaje muy chico de lo que hay en el sistema. Este, a pesar de todo, la verdad es que en estos dos años que yo he estado muestreando, la carga parasitaria no es demasiado alta. Yo creo que un poco está dado por las condiciones de sequía que se han dado. Este, también pasa que hay, este, por ejemplo, los verdeos son... Es un pasto que no está contaminado en general con parásitos porque se rotura el campo y entonces no queda materia fecal contaminada de animales de un año para el otro. Entonces la carga en el sistema es baja por ahora. Este año se dio una condición particular porque vinieron animales a capitalizar de otro sistema de producción. No eran del sistema de producción de acá dentro del campo experimental del INTA. Este, así que esos animales vinieron con una carga parasitaria un poco mayor. Este, de todos modos, esa carga no afectó las ganancias de peso porque, este, desde el ingreso que fue en junio hasta ahora, comiendo verdeos han ganado más o menos en promedio unos 700 gramos diarios. Así que, bueno, a pesar de que la carga parasitaria es un poco más alta, no le ha afectado y, de hecho, no hemos dado ningún tratamiento para eliminar esa carga parasitaria en los animales. Porque este planteo, además, Gabriel, es bueno decirlo, está en general sin uso de agroquímicos, ¿no? Exactamente. Un poco la tendencia es tratar de minimizar el uso de agroquímicos y, en particular, con el tema de la carga parasitaria hay que prestarle mayor atención porque se ha encontrado, en general, por el mal uso o el sobreuso de antiparasitarios, se ha encontrado resistencia en los parásitos. Entonces, las respuestas a los tratamientos no son buenas. Así que hay que tratar de usarlo lo menos posible y, sí, tratar de hacer un manejo y diagnosticar antes de tratar cuando realmente no hay necesidad.